El énfasis en Transmedia se ocupa básicamente del diseño de estrategias y de proyectos multiplataforma, es decir, que usan múltiples medios para propósitos comunicativos distintos, en el ámbito de la educación, de la movilización social, en el ámbito creativo, en el ámbito de las empresas culturales y creativas. Escogí el énfasis en comunicación Transmedia porque para mí era el énfasis que me ofrecía como nuevas puertas de convergencia entre los medios, entre los contenidos y entre las plataformas que pueden conversar juntas para un propio objetivo de comunicación. En este énfasis aprendemos a cómo el usuario es protagonista de la participación en los contenidos que producimos. Empezamos con una estrategia que luego conversa con diferentes contenidos en diferentes formatos para este mismo fin. Hay varias materias, hay una oferta muy rica, muy interesante. La primera es Ecología de los Medios, en donde se ve toda la fundamentación teórica que soporta la idea de convergencia de medios. Posteriormente está el curso de Seminario de Investigación y Narrativas Transmedia, en donde se reconocen las principales perspectivas y definiciones de la comunicación transmedia asociadas a los proyectos transmediales. Está el Laboratorio de Contenidos Digitales, donde se modela y se plantea todo el tema de producción. Y hay una electiva en Mercadeo o Marketing Digital y Estrategia Transmedia, que está orientada a la segmentación de usuarios, al desarrollo de métricas para la evaluación de proyectos. Hay un asunto adicional del énfasis y es que hay sistema metro, es decir, se convalidan todas las materias del énfasis como primer semestre de la maestría en Comunicación Transmedia. Si te gusta expandir historias creando universos paralelos en medios, para que los usuarios jueguen un papel decisivo en estos contenidos, este énfasis es para ti. Gracias por ver el video.